Y esta semana la investigación especial como las tecnologías de la información y la comunicación nos están cambiando la forma de interrelacionarnos a los humanos, luces y sombras. Ya no hay vuelta atrás con internet y la forma de socializar. Si piensa que en nuestras vidas algo ha cambiado, está equivocado. Todo, todo ha cambiado. Desde la comunicación, entre nosotros. Las redes sociales nos pueden acercar o alejar de las personas. De las que están cerca creo que nos aleja, ¿verdad? Porque nos distrae demasiado. Nos perjudica y nos favorece, ¿verdad? Porque sí sirve mucho. Pero también, o sea, ya no hay una comunicación como antes, ¿verdad? Porque antes pues hacían cartas y todo eso. Hasta la generación de dinero, porque todo es un negocio. No importa si hay una adicción al móvil. Que la mayoría lo tenga en la mano es lo que le interesa a muchas empresas. Crece la compra de celulares y con eso la publicidad que se destina únicamente a este medio. Y eso crea un mercado de 7 mil millones de dólares, según datos del último y reconocido informe de tendencias de internet 2018 de la analista Mari Meeker y la compañía Kleiner Perkins. Y escuche lo siguiente. 3 mil 600 millones de personas podrán conectarse porque los teléfonos son baratos y la señal Wi-Fi es mucho más accesible. Con estos datos, ¿qué impacto tiene internet y las redes sociales en nuestras relaciones humanas? En cuanto a las redes sociales hay que ser muy sabio, porque las redes sociales, el internet tiene grandes bondades, pero también nuestra sociedad tiene que ser muy sabio. Los alumnos están expuestos día a día a que puedan ser abusados a través de ellos. Entonces hay que lograr un equilibrio en ellos. En nuestra capacidad de funcionar en la sociedad, los pros y los contras los analizamos esta semana. Ricardo González, investigación especial.